El empate de Boca pudo haberlos pinchado un poquito porque el equipo estaba bien, estaba para el segundo gol. Uno creía que iban a convertir el segundo gol y que iban a terminar el partido. Después vino esa jugada, el empate, ¿los pudo haber pinchado un poquito ahí? Bueno, el efecto anímico y mental que tiene un gol de rival en nuestra propia cancha cuando estábamos en ventaja siempre tiene un periodo que, cuando hablamos con los jugadores, esos periodos hay que acortarlos lo máximo posible, salir de ese bache donde hay una euforia del rival, hay un momento de dificultad para con nosotros, pero creo que incluso después de eso tuvimos algunas más como para ponernos en ventaja. El rival sintió que también veníamos, por eso creo que el entrenador termina con esa línea de cinco más el doble lateral. Bueno, lo buscamos, no convertimos las que tuvimos.